En la calle Atahualpa del distrito Casagrande, entre esta larga cola, se encontraban furiosos, ciudadanos que no soportaban la atención recibida en esta agencia en la que se hacen retiros y depósito de dinero. Algunos ciudadanos manifestaron que durante días no se les puede brindar el servicio requerido. Son 18 soles que ya me gasto acá en Benvenida. Y hoy día ya me tengo que ir porque tengo que hacer también en la municipalidad. Entonces, los pocos que voy a recibir se va a ir en pasaje nada más. ¿Ustedes han recibido alguna explicación por parte de representantes de la empresa? Mira, le acabo de preguntar al muchacho que está adentro y me dice que no hay dinero. Ayer no hubo sistema, como te digo, y así lo pasan así todos estos días. No sé cómo la población de Casagrande no se queja. Yo se me chocó, pero mando una vez a las 500, vengo y me doy con esto tres días y no puedo cobrar mi dinero. Además, el tiempo de espera, según la mayoría de personas que aguardaba su turno, es demasiado prolongado, por lo que se perjudican al exponerse durante la pandemia, y también al sol, así como restan horas para otras responsabilidades. Entre la fila se pudo observar a mayores de edad, madres de familia con sus niños y jóvenes. Más de una hora, una hora y media. ¿Te parece eso normal o crees que... Demorando mucho, que solamente hay un personal atendiendo ahí nada más, está demorando mucho. No sé, de qué dependerá, porque el dinero lo ponen, es para que no se entreguen rápido, ¿no? Más de una hora, joven, estoy acá haciendo la fila y todavía no veo que hay un solo pagador, no puede ser posible. Sí, es cierto, uno tiene que dejar de hacer las cosas para venir a recoger un giro que nos están enviando. La agencia habría argumentado, ante estos problemas, supuestas fallas del sistema, aunque la mayoría de clientes considera que es necesario disponer de mayor número de personal para la atención correspondiente. La agencia habría argumentado, ante estos problemas, supuestas fallas del sistema,